Es dos santo, tú me usas, calma así Está bien, Virgina, ya no llores más La mañana de los santos llegará Yo te vi dejar todo en el hogar Tus guanitas, donde las temo llevar En tu nombre solo hay cartas ya sin luz Y en mi bolso solo hay copas y nada Es mediodía, los autos no cesan de pasar Es imposible, no tienes la verdad Que me espera cada día que vendrá ¿Estaré durmiendo o estaré más allá? Esperando tu contrilla en la calladral Mientras la gente mire doscientos dos pasar Miqui ya está, no corras más, esto ya está Es que me fui lejos de aquí, lejos de mí Miqui ya está, no corras más, esto ya está Es que me fui lejos de aquí, lejos de mí Miqui ya está, no corras más, esto ya está Miqui ya está, no corras más, esto ya está